¿Puedo inferir usando evidencia del texto? ¿Cuál es tu meta? Yo puedo inferir usando evidencia del texto. Ok, Kevin, yo puedo inferir. Vamos a decir que si caminas al salón de clase y huele a palomitas, ¿qué es lo que puedes inferir que está sucediendo en el salón? Kevin Ramírez, nada más. Que a lo mejor que hay palomitas. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué infieres eso? Porque huele a palomitas. Ok, huele. Entonces, es lo mismo, Ian, cuando estamos inferiendo usando el texto. El autor te va a decir algo, Abel, tu conocimiento previo y luego tu inferencia, Ian. Acabamos de leer la historia de Roberto Clemente. Vamos a inferir usando la evidencia que nos dio el autor acerca de Roberto Clemente. Ok, cuando regresemos al escritorio, vamos a continuar. Lo que te dice el texto, mi conocimiento previo y qué es lo que puedes inferir. Nosotros sabemos que Roberto Clemente extrañaba su casa cuando llegó a los Estados Unidos. Julián, es lo que me dijo el texto, ¿correcto? ¿Qué? Mi conocimiento previo, Kevin, cuando tú extrañas tu casa, ¿cómo te sientes? Me siento triste. Te sientes triste. Y cuando te sientes triste, ¿qué es lo que haces? Yo cuando me siento triste, a veces lloro. O cuando me siento triste, a veces voy a correr. ¿Qué es lo que haces tú? Comparte con tu compañero. Cuando te sientes triste, ¿qué es lo que haces? No, no por qué! Ok, Green, no como está sad. And we're a little bit too, Lauria. A ver, cuando te sientes triste, ¿qué es lo que haces? Yo veo videos. Ok, a lo mejor ves videos. Entonces, lo que te dice el texto, Roberto Clemente extrañaba su casa. Tu conocimiento previo, me dices cuando te sientes triste, me siento triste y solito. Entonces, es lo que tú, cómo te sientes tú cuando extrañas tu casa. ¿Qué es lo que puedes inferir acerca de Roberto Clemente? Aquí dice, Cristian, yo puedo inferir que él regresaba a Puerto Rico en el invierno. ¿Por qué? ¿Por qué crees que regresaba a Puerto Rico? Kevin Ramírez. Porque extrañaba a su mamá. Porque extrañaba a su mamá y a su casa. Entonces, Eduardo, aquí tu inferencia. Lo que te dice el texto, tu conocimiento previo y qué es lo que puedes inferir. Ok, let's go back to our desk. Y vamos a acabar la oración que yo te acabo de dar. Ok, entonces hágame la última parte. La segunda parte dice, Roberto Clemente era una buena persona. Y aquí me tienes que escribir en tu conocimiento previo, ¿qué es lo que sabes acerca de una buena persona? Y luego, yo puedo inferir que Roberto era generoso. ¿Por qué? ¿Por qué era generoso? ¿Cómo sabes? ¿Qué evidencia del texto te puede inferir a que Roberto Clemente era una buena persona? Si tienes una pregunta, levanta la mano o pregúntale a un compañero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ifornia no pregúntale a un compañero. ¿Por qué? Roberto realmente era una buena persona, punto, punto, ahí, porque es lo que te dice el texto. Espérame, ya no estoy ayudándole a Eduardo. Tu conocimiento previo, ¿qué es lo que sabes tú hacerse de una persona generosa? ¿Qué es lo que sabes tú hacerse de una persona generosa? En la parte del medio donde dice mi conocimiento previo, tienes que escribir, ¿qué es lo que sabes tú hacerse de una persona generosa o una persona buena? Ok, yo puedo impedir que Roberto era una persona generosa, porque ¿qué es lo que hacía Roberto? ¿Qué es lo que hizo el texto? ¿Qué es lo que le hizo? ¿Qué es lo que hace una persona buena? Una persona buena, ¿qué es lo que hace una persona buena? You have eight minutes. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? El texto que dijo, Roberto Clemente era una buena persona o una persona generosa. ¿Qué es lo que sabes tú acerca de una persona generosa? Ese es tu conocimiento previo, Julián. Yo sé que una persona buena ayuda a otros. Yo sé que una persona buena te da consejos. Una persona buena te ayuda cuando necesitas a alguien que te ayude con un trabajo, te motiva. ¿Me puedes escribir acerca de una persona buena que tú sepas? Que te ayude a inferir acerca de Roberto Clemente. Como una persona buena te da dinero a las personas que no tienen dinero y comida. Perfecto. Entonces yo puedo inferir que Roberto Clemente era una buena persona porque ¿cómo sabes que Roberto Clemente era una buena persona? ¿Qué es lo que decía el texto? Sí. ¿Qué te decía acerca de Roberto Clemente? No necesariamente dinero. No era dinero, Ian. ¿Qué es lo que hacía Roberto Clemente? Cuando la persona... Dice, el texto te dijo que Roberto Clemente era una buena persona, pero ¿cómo sabes que era una buena persona? Porque el texto te dice... Ok, pero ¿qué es lo que decía el texto? Que él ayudaba... Que él ayudaba y... Él ayudaba y daba... Y él daba cosas... Que él tenía... Ok. A unos niños que no... Que fueron pobres. Ok, pero... Cuando ya hayas terminado, puedes leer un libro o hacerme una ilustración a través de tu trabajo. Cuando ya hayas terminado, puedes leer un libro. Bueno, yo puedo impedir que Roberto Clemente es una buena persona. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es una buena persona? ¿Qué es lo que hace una buena persona? ¿Yo también se sabe bien? ¿Qué es lo que hace una buena persona? ¿Cómo sabes que es una buena persona? ¿Qué es lo que hace una buena persona? Ok, pero una persona... Tu conocimiento previo... Tu conocimiento previo es... ¿Cómo sabes lo que hace una buena persona? Ok. ¿Qué más? ¿A quién conoces tú que sea una buena persona? Ok, entonces pónganme ahí. Mi mamá es una buena persona porque ella ayuda... Uno sabe comer. Es una buena característica. Y mi papá... El libro es que se le leen a la boca. A draw picture in the back. ¿Qué? A dos. Ok, punto. Se pone a punto aquí. Se pone a leer o me hace un dibujo. Punto aquí. Acuérdate que las oraciones declarativas llevan letra mayúscula y al final... ¡Punto! ¡Punto! Ok, características. ¿Cómo sabes que Roberto te alimenta a una buena persona? ¿Cuáles son las características de una buena persona? ¿Conoces a una buena persona tú? Bien. Ok, ¿por qué es como a una buena persona? Ok, ¿qué es lo que tú sabes? Si ya terminaste, por favor ponte a leer un libro igual que Adrián. Thank you Adrián for reading a book, o me haces una ilustracion atras de la hoja. Tu decides, cuando ya hayas terminado, Abel, se pone a leer, Kevin, o me hace una ilustracion atras. Ya lo leí, Kevin. ¿Puedo leer? Ok, pues ahí escríbeme. O haces un dibujo. O haces un dibujo atras. No puedes botarlo a él. Tenemos cuatro minutos. Los que ya terminaron, Eduardo y Ian, no nos estamos parando a cada ratito y estamos sentados leyendo el libro. Thank you. Miguel. Miguel, are you confused? ¡Cueasty! Yes! 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 Toí, you can even plug in the wall. Yes! Yes! You can only do this? They will have it two little people in the estudants. Yes! 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 Gracias. Gracias. Si quieres, pero si lo vas a ir, tú tienes que dibujarlo aquí, porque el dibujo va con el texto. Cuando suene la bomba, team managers me van a recoger el trabajo y nos sentamos en la carpeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.